¿Qué tal nuevamente amigos de Youtube? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la marca Ferrari, mi marca favorita por excelencia en cuanto a auto de lujo y bueno, porque como sabemos Ferrari pide a un diseñador de moda que no use su deportivo para promocionar unas zapatillas y bueno, como sabemos el CEO de la automotriz de Maranello ha pedido a través de carta a un cliente que retire una fotografía de Instagram y ahora a continuación vamos a hablar de aquello, bueno, se llama Philipp Plein, es un diseñador de vestuario alemán nacido en Munich en el año 1978, en el año 1004 creó su propia colección de moda y ahora cobrado de nueva actualidad precisamente por un tema relacionado con su marca este diseñador es un gran aficionado al automóvil y en concreto a Ferrari que al igual que yo, algo que se puede comprobar a través de una cuenta oficial de Instagram que tiene en la actualidad 1,8 millones de seguidores en la que muchas veces mostró diferentes autos de lujo de marcas como la británica Rolls Royce o las italianas Lamborghini y esta última Ferrari precisamente ha surgido la polémica con esta última dado que ha utilizado un deportivo suyo para mostrar unas nuevas zapatillas que ha publicado en su cuenta de Instagram y bueno, además ha realizado un video que ha resultado bien polémico bueno, el video ya tiene más de 370 mil reproducciones muestra a varias mujeres en bikini lavando los autos y con las deportivas colocadas en el capó de varios de los deportivos de lujo entre ellos un Ferrari y aquí es donde ha surgido la polémica dado que la marca ha exigido al diseñador que retire esta imagen bueno, ahí pueden ver esta imagen de hecho me parece muy asquerosa esta imagen porque más encima son mujeres semidesnudas y eso a mí me da vergüenza ajena y bueno, en concreto Plain ha recibido una carta por parte del CEO de la marca Ferrari Luis Camilleri que le insta a que retire la fotografía porque no respeta la imagen que quiere transmitir la famosa marca automotriz a sus clientes ni los valores de su ideario y bueno, el diseñador lejos de cumplir con la imposición que ha recurrido a sus abogados dado que el auto es de propiedad y ha acusado a Ferrari de intimidar a sus clientes todavía continúa el contencioso a pesar de que Ferrari ha dado un ultimátum de 48 horas al diseñador para que retire las imágenes y cese y que pare de utilizar comercialmente sus autos deportivos esto ha indignado aún más a Plain que ha señalado que es un buen cliente dado que ha comprado 4 Ferraris nuevos los últimos 10 años pero vamos a ver cómo se resuelve este caso y con esto me despido adiós, camifuera, chao